Dura respuesta de Paloma Valencia Petro tras muerte de joven en Barú. A través de su cuenta de Twitter el presidente Petro se refirió a la muerte de un hombre en medio de un procedimiento policial en Playa Blanca Barú. En Playa Blanca Barú aún no se responden de la muerte de Johan Sebastian Infante Cuervo. Se trata del joven de 27 años que murió en medio de un procedimiento policial que fue grabado por uno de los presentes. El hecho ha sido controversial porque uno de los uniformados que participaba en el operativo fue quien le disparó a Infante Cuervo. En el video se ve el momento en que Esteban, como lo llaman sus allegados, intenta impedir que se lleven a uno de los presentes, quien era señalado de vender estupepacientes. Se acerca a los uniformados, les habla, grita y exige que lo suelten. Cuando un balazo de Inglés lo cayó, se fue al suelo y de ahí no se volvió a levantar. Fueron muchos los comentarios que cuestionaban el accionar de las autoridades, aunque otros aseguraban que todo el que sea requerido por la policía debe acceder y respetar. A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro compartió el video que se ha vuelto a mirar en el país. ¿Saben a quién pertenece esta violencia? A unos congresistas que prefieren la muerte a legalizar algo que ya es legal en todo el mundo. Trinor mandatario. Miente de nuevo. No es legal en todo el mundo. Respeta a los colombianos que no somos tontos. Aquí en Irlanda, uno de los países con mejor calidad de vida, no es legal. Le cuestionó un usuario a Petro. En medio de la controversia, Pati Gallegos, a través de Twitter, rechazó las declaraciones del presidente. Señor Petro, la violencia le pertenece a todo aquel que decide tomar las armas para imponer su ley en lugar de dialogar. Duros cuestionamientos. El tuit del presidente Gustavo Petro ha causado reacciones en diferentes sectores del país. Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático, le aseguró a El Universal que el mandatario no puede justificar la violencia que hay en el país con otros asuntos. El presidente está confundido. El hecho de que usted legalice la comercialización de drogas no significa que los problemas que causan los mercados ilícitos desaparezcan. El hecho de que la autoridad se ejerza para cumplir la ley no es lo que causa la violencia. Y continuó. Eso es precisamente lo contrario. Los estados débiles se vuelven propensos a la violencia porque la gente considera que se puede brincar la ley y que incluso puede matar. Creo que el presidente tiene que saber que una cosa son los excesos policiales, que tienen que ser sancionados y otra muy distinta a que el ejercicio de la autoridad sea un riesgo para la sociedad. Legalizar la marihuana. Para congresistas como Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara del Partido Liberal y autor del proyecto legislativo para regularizar el cannabis de uso adulto, abrir ciertas puertas a la marihuana en la sociedad significaría un avance en materia de derechos y libertades. En contravía, la senadora Paloma Valencia no cree que esto represente un avance en derechos y ni libertades. Todo lo contrario. Es como decirle a alguien que es libre de suicidarse y destruir su vida. No es un tema individual, sino familiar y social. Imagínese una libre oferta como acabará con familias de bajos ingresos que tienen poco tiempo para estar con sus hijos. Quedando, esto es a merced de volverse adictos en las calles y parques. No es un tema de libertad. La adicción es la clavitud total. La adicción es la destrucción de la vida propia y de su familia.